10 puntos para seguir adelante después de una ruptura. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Florencia De Fis, soy autora del libro Recuperando a mi Ex y en este canal publicamos videos todos los viernes y domingos, además de tener un programa en vivo los miércoles a las 8 de la noche, hora local de la Ciudad de México. Por favor, suscríbete aquí abajo si no te has suscrito y activa la campanita para que recibas recordatorios cada vez que subimos un video. Vamos a entrar a los 10 puntos para salir adelante después de una ruptura. Número 1. Acepta que la relación terminó. Por la razón que haya terminado, al día de hoy la relación se acabó. Él o ella no están y tu vida tiene que seguir. Hazte la pregunta de ¿por qué te da tanto miedo soltarle? ¿Qué pasaría si aceptas que se acabó? Porque mucha gente dice, es que me da miedo cerrar esa puerta y entonces nunca volver a sentir nada por esa persona. Pues si nunca vuelves a sentir nada por esa persona, ¡qué maravilla! Lo sentirás por otra. O sea, eso de me da miedo de no volver a sentir por esa persona es más bien un pretexto para no dejar ir. Suelta y lo que sea para ti, si regresa, va a regresar y si no, tú no sigues cargando con cosas del pasado independientemente de por qué se haya terminado la relación. Número 2. Permítete sentir. No puedes sanar aquello que no reconoces. Si tú vas con el dentista a que te saque una muela, te la tiene que tocar y te va a doler, aún si te ponen anestesia. Pero es la única forma que tiene de curarla. ¿Cómo vas a sanar algo que no te estás permitiendo sentir? Permítete sentir. Duele, sí, pero no hay forma de darle la vuelta. Así que mejor deja que fluya. Punto número 3. Hazte consciente de que tener miedo es normal y natural. Viene algo desconocido. Así se haya terminado un matrimonio o un noviazgo, no sabes qué sigue. El futuro es incierto y eso provoca miedo. Y es natural. Nada más que acuérdate que el 95% de las cosas que nos da miedo que sucedan, y las vivimos en nuestra cabeza como si ya hubieran pasado. Y además liberamos los mismos neurotransmisores y secretamos las mismas hormonas que cuando algo pasa en la vida real, nos autotorturamos y el 95% de esas cosas no pasan jamás. Son imaginarias. Entonces, mientras que es normal tener miedo, también hazte consciente de que el miedo es algo que está en tu cabeza, es imaginario. Porque en este momento probablemente todavía no ha pasado nada. Aprende de ti. Conócete y acéptate. Quierete. Acéptate tal cual eres. ¿Qué nutre tu alma? ¿Qué te gusta? ¿Qué querías hacer que no habías hecho por tener pareja? ¿A qué país quieres ir que no has conocido porque siempre lo estabas posponiendo? ¿Qué libro quieres leer que no has leído porque no tenías tiempo? ¿Qué película? En fin, conócete, crece, aprende y aprovecha este tiempo en soledad para hacer todas esas cosas que siempre queremos hacer y vamos posponiendo porque le estamos dando gusto al marido, al novio, a los hijos, a los papás. Hazlo. Este es tu momento. Este es el momento de apapacharte y de quererte. Número cinco. Identifica y expresa tus emociones. Si estás enojada, usa ese coraje para hacer ejercicio y mejorar tu cuerpo. Si estás melancólica, usa esa tristeza para escribir un poema, para escribir una canción o simplemente para escribirlo en tu diario. Pero sácalo. Cada emoción es diferente, cada emoción tiene una función, ninguna es mejor que la otra y hay que sentirlas, hay que dejarlas fluir porque de esa forma también te vas a conocer y de esa forma te vas a hacer consciente de lo fuerte que eres porque muchas veces no sabemos de dónde vamos a sacar la fuerza hasta que la tenemos que sacar. Entonces, permítete sentir todas esas emociones y exprésalas, exprésalas de la manera más sana posible. Número seis. Ser real y honesta. Mientras que claro que no le vas a hablar a tu ex para decirle lo triste que estás y lo deprimida porque ya hemos hablado de que eso no se hace aquí, te voy a dejar el video. con la gente que te quiere, con tu gente allegada, con la gente con la que platicas, ser real y ser honesta. Nadie espera que después de un divorcio o de una ruptura estés a todo dar en un mes. Nadie espera que seas la más alegre en todas las fiestas cuando tu relación se terminó hace unas cuantas semanas. Nadie espera que de verdad desde el corazón le desees lo mejor a tu ex si te fue infiel, si te dejó por otra persona, si te quitó todo lo que tenías. O sea, si estás enojada, di, estoy enojada. Si en este momento le deseas lo peor, es muy humano. No es bueno desearle lo peor a alguien, sin embargo, es muy humano y todo el mundo lo hace. No eres la única que al tener una ruptura le deseas que también le rompan el corazón, que se caiga, que le pase lo peor. Con el tiempo eso lo vas a dejar de sentir. Pero al principio de tu duelo es lógico que estés enojada y es lógico que le desees lo peor y eso no te convierte en una mala persona, te convierte en un ser humano. Número siete e importantísimo, perdona. Perdónate tú por lo que sea que sientas que te tienes que perdonar. A veces es la vergüenza de haberte dejado maltratar, a veces es el no haber abierto los ojos, a veces es que tú fuiste infiel o que tú cometiste un error que te costó la relación, perdónate. Y después de perdonarte tú es mucho más fácil perdonar a los demás. Yo te diría que si empiezas por ahí todo el resto del proceso va a ser mucho más fácil. Pero este es uno de los pasos más difíciles por lo que dije en el punto anterior. Porque es lógico estar enojada, desearle lo peor, en fin. Entonces, déjalo para cuando estés lista, pero perdona. Perdona a todos los involucrados. Confía, este es el punto número ocho, confía en que el vivir el duelo de una ruptura es un proceso y así des un paso mínimo todos los días, es un paso adelante. No puedes querer correr antes de caminar. Vas a empezar a salir caminando y a lo mejor al final acabas corriendo. Pero confía en que es un proceso y que todo lo que vas sintiendo es parte de ese proceso y te va a ayudar a crecer. No quieras estar bien en el día uno porque entonces eso prolonga tu proceso. Confía, confía principalmente en ti y en tu fuerza, en que la fuerza va a salir de donde la tengas. Y para vivir el proceso y confiar en él, lo mejor que puedes hacer es vivir solo por hoy. Hoy tengo que hacer esto, voy a sobrevivir este día y mañana será otro día. Y poco a poco vas a tener que dejar de vivir solo por hoy. Pero al principio, en cualquier crisis, siempre la mejor manera de salir es vivir el día por el día. Nueve, ponte metas a largo plazo. Este es el mejor indicador de que ya estás saliendo adelante, de que no te la pasas viendo hacia el pasado, de que no estás viendo siempre hacia atrás. Ahora estás viendo hacia adelante. ¿A qué país quiero ir? ¿Qué quiero estudiar? ¿En qué quiero trabajar? ¿Cuáles son mis sueños? Metas a largo plazo porque eso te obliga a ver hacia adelante. Las metas no están en el pasado, están adelante. Entonces, eso es importante que te lo pongas. Recuerda que tienes opciones, millones de opciones. Este es el punto número 10. A veces parece que la vida nos avienta cosas en la cara, pero con cada circunstancia que llega a nosotros, tenemos en las manos la decisión de qué vamos a hacer con eso. ¿Qué vas a hacer tú con esta ruptura? ¿Vas a crecer? ¿Vas a aprender? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Esto lo vas a usar para, si tocas fondo, impulsarte hacia arriba o te vas a quedar ahí abajo como una víctima que necesita la ayuda de alguien? ¿Te vas a quedar pensando que entre los billones de personas que hay en el planeta, esta persona con la que terminaste era tu único amor o te abres a la posibilidad de estar con alguien con quien puedes tener incluso una mejor relación? ¿Qué vas a hacer con esto? Hay miles de opciones. Reconoce que están. No te estanques solo en lo negativo. Espero que el video te sirva, que me regales un like, que lo compartas, que te suscribas aquí abajo si no lo has hecho y que vengas para el siguiente video. Te mando un beso muy grande. ¡Gracias!